Por primera vez en la historia, hemos visto que los barriles de petróleo crudo, WTI, se han vendido a precios negativos. ¿Qué significa esto? Que al adquirir contratos de crudo, en lugar de tener que pagar por el petróleo, como tenemos que hacerlo con cualquier otra mercancía, recibimos dinero. Se cobra una cantidad que ha alcanzado hasta los 40 dólares. Imagínalo, te llevas un barril y te enciman 40 dólares. Para entender lo que ha sucedido, debemos hablar de cómo funcionan los contratos de futuros. Ya en otros videos lo he explicado con detalle, pero de forma simplificada podemos decir que en un contrato de futuros dos partes, una parte compradora y una parte vendedora, cierran un contrato cuya finalización tendrá lugar en el futuro. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos a un productor de petróleo y a una refinería. La refinería necesita regularmente petróleo, para producir, entre otras cosas, gasolina. Ese suministro debe ser más o menos estable. Sin embargo, el precio del petróleo es muy volátil, ya que depende de muchos factores geopolíticos y económicos. Volátil quiere decir que sube y baja, dependiendo del ciclo económico. Como la refinería no sabe a qué precio estará cotizando el petróleo el año que viene, intentará cubrir ese riesgo cerrando un contrato hoy, a un precio determinado, con el compromiso de que se le entregue el petróleo al finalizar el plazo acordado. Este plazo puede ser de varios meses o incluso de varios años. Al vendedor también le conviene utilizar este mecanismo, ya que él tampoco sabe a qué precio estará el barril dentro de un año, le conviene asegurarse un precio en el presente. En otras palabras, se vende una cierta cantidad de barriles que serán entregados en el futuro, pero el precio es pactado en el presente. Una vez pactados, estos contratos son muy rígidos. La parte vendedora se compromete a entregar la cantidad de barriles acordados, pero también la parte compradora se compromete a recibirlos. ¿Qué ha sucedido recientemente? La demanda de petróleo ha caído de forma extrema. Las aerolíneas están casi paradas. Igualmente los cruceros. Además, muchos países se encuentran en cuarentena y muchas empresas han reducido sus líneas de producción al mínimo necesario. La cantidad de petróleo que se necesita hoy es mucho menor a la que se necesitaba hace seis meses o hace un año. Quienes compran el petróleo a corto plazo tienen la posibilidad de ajustarse a las nuevas circunstancias. Si necesitan menos petróleo, simplemente comprarán menos petróleo. Sin embargo, ese caso es excepcional ya que muchas industrias adquieren el petróleo que necesitan usando contratos de futuros y han acordado ya en el pasado la entrega de barriles de petróleo. El día 20 de abril vencían los contratos de futuros del petróleo que se tienen que entregar en mayo. Todos los poseedores de contratos de futuros con posición compradora tienen la obligación de recibir el petróleo físicamente en mayo. Pero era imposible prever que una pandemia estallaría. Así que la mayoría de contratos en los meses pasados tuvieron volúmenes normales. El problema es que dada la baja demanda de petróleo, muchas empresas han acumulado este petróleo y sus inventarios se encuentran llenos. Ya no tienen capacidad para recibir más petróleo físico. Almacenar petróleo, por otra parte, es muy costoso. Se deben tener instalaciones especializadas, personal de seguridad y además se deben comprar seguros. No cualquier persona puede almacenar petróleo. Y quienes no quieren o no pueden recibir los barriles físicos en ese momento han decidido vender todos sus contratos, bajando el precio cada vez más hasta llegar incluso a regalarlo. Pero como la oferta sobrepasa la demanda de forma tan extrema, regalar los contratos no ha sido suficiente. Han tenido que pagarle a quienes estén dispuestos a quedarse con el petróleo y esas sumas han llegado a alcanzar los 40 dólares por barril. Pero atención, esto no significa que el petróleo de todo el mundo tenga un valor negativo. En este caso estamos hablando específicamente de los contratos de mayo de crudo WTI. Ahora mismo los precios de los contratos de futuros de junio, es decir, los contratos cuya entrega tendrá lugar en junio, están a precios positivos y cotizan alrededor de los 20 dólares. Es muy difícil saber qué pasará con esos contratos, ya que no sabemos qué tanto puede reactivarse la economía y qué medidas tomen los países productores de petróleo. Si no resurge la demanda de petróleo, es probable que veamos un escenario similar el día 19 de mayo, que es la fecha en que los contratos de junio tendrán su vencimiento. Repasemos rápidamente lo que hemos dicho hasta ahora. Los contratos de futuro son contratos que los productores de petróleo vendieron meses atrás. Los contratos de futuro cuya entrega tendrá lugar en mayo, se han vendido a precios negativos. Pero eso no significa que todo el petróleo en el mundo tenga un valor negativo. Si la situación de una baja demanda de petróleo se mantiene, en el futuro los productores simplemente producirán menos petróleo. Así funcionan los mercados. Oferta y demanda.